Tras el sorteo de la serie entre Perú y Suiza por los playoff del grupo mundial de la Copa Davis, todo quedó listo para que nuestro seleccionado salte a la cancha de arcilla de lau-tenis de Jesús María. Este viernes a partir de las 3 de la tarde, Juan Pablo Varillas, puesto 135 del ATP, abrirá la serie enfrentando a Sandro Erwalt, 382 en el ranking. Luego, cerrando la jornada de singles, rivalizarán Nicolás Álvarez y Henry Laksen, quien ocupa el puesto 137 y es el mejor posicionado del conjunto rival. El sábado 7 de marzo será el turno de los doblistas. Desde la 1pm, Brian Panta y Coner Huertas del Pino harán dupla para medir fuerzas contra los suizos Luca Margaroli y Sandro Erwalt. La serie será al mejor de 3, pero en caso se necesite 1 o 2 partidos más, será el mismo día. Varillas enfrentará a Laksen. Por su parte, Álvarez chocará contra Erwalt. Es preciso señalar que Sergio Galdós, nuestro mejor doblista, ubicado en el puesto 192 del ranking ATP, no podrá jugar, ya que no se encuentra al 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!